TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Alcaldía de Tunge, la Secretaría de Protección Social, en cabeza del doctor Oscar Jiménez, está llevando a cabo el control de plagas en los parques y zonas verdes, colegios, barrios y los sectores más vulnerables. Este control de plagas se realizará en tres fases en lo que resta del año. Es una gran campaña de control de plagas que la está realizando la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Pablo Emilio Cepeda, y coordinado por la Secretaría de Protección Social, en cabeza del doctor Oscar Jiménez. Consiste en llegar a cada una de las partes más vulnerables de la ciudad de Tunja, donde realmente tenemos problemas grandísimos de insectos y artrópodos, roedores, plaga, de interés en salud pública, ya que los problemas de infestación de roedores, plaga, de insectos y artrópodos son bastante altos en algunos sitios. Vamos a intervenir en el barrio La Colorado, vamos a estar en el barrio El Cubroval, en el barrio Las Quintas, vamos a estar por debajo del puente del viaducto, vamos a estar por los lados de la Casa del Gobernador, e igualmente vamos a estar interviniendo las riberas de los ríos Jordán y el río La Vega. Tenemos aproximadamente, de acuerdo a lo programado, 58 puntos. Esto incluye también instituciones educativas oficiales, públicas, tanto urbanas como rurales. Dentro de las urbanas tenemos la normal masculina, tenemos la normal femenina, el colegio INEM y todas las instituciones del área rural que pertenecen a la ciudad de Tunja. El mal manejo que se le da a las basuras por parte de la comunidad. El segundo gran factor, lo vemos en los parques y en las áreas verdes, es la falta de responsabilidad de los dueños de las mascotas cuando los sacan a hacer sus necesidades y no recogen las heces fecales. Los cambios climáticos por los que en este momento el país se está afrontando, entonces pues eso hace que se disparen también de una u otra forma la proliferación de estas plagas de interés en salud pública. Estas campañas, estas brigadas de control de plagas una vez al año, pero este año se van a programar tres fases, estamos en la primera fase y posteriormente en 20 días haremos la segunda fase y 15 días después haremos la tercera fase. Eso quiere decir que vamos a estar tres veces por sitio programado. Un llamado a todas las personas y a toda la comunidad para que tengan en cuenta este tipo de manejo de basuras, responsabilidad con el manejo de sus mascotas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.